Te damos gracias Padre, muchas gracias bondadoso Padre Celestial por esta tarde preciosa. Señor, Usted nos ha traído a este lugarcito, nosotros hemos venido para adorarle y alabarle, para bendecir su precioso nombre. Deseamos Señor que tome el gobierno de cada uno de nosotros, que nos permita alabar y adorar en espíritu, en verdad Señor, que tome el gobierno de cada uno, de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, saca Señor de nosotros lo que impide, lo que estorba, lo que molesta. Señor, danos libertad, queremos entrar en tu presencia Señor amado, queremos bondadoso Padre Celestial agradarte a ti con todo el corazón, con todo lo que somos Señor. Quita Señor lo que estorba, saca lo que impide en nuestras vidas, llévate el cansancio Señor, llévate el sueño, toda cosa humana, todo pensamiento carnal, saca lo lejos de este lugar Señor amado, danos libertad Señor, libertad para nuestra alma, libertad para entrar a tu presencia Señor amado. Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos agradarte a ti Señor amado. Por eso deseamos que nos gobiernes, que tú nos dirijas en esta tarde. Hemos venido buscando bendiciones directas del cielo para nuestras vidas. Señor, queremos que bendigas a tu pueblo, a aquellos que aún vienen en camino. El ángel del Señor los traiga con bien a este lugar, los proteja de todo peligro, de todo mal. Ese es nuestro deseo, que nuestros hermanos también entren gozosos por estas puertas y que estemos todos unánimes ante tu presencia gloriosa. Señor, bendice a tu pueblo que nos vendrá esta tarde. Donde ellos se encuentren Señor, tu ángel esté con ellos, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus corazones, todo su ser. Ese es nuestro deseo. Ayuda a tu siervo en esta tarde Señor, bendice a los diáconos, a los sugieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, a todos y cada uno de nosotros. Todos Señor estamos humillados ante tu presencia. Y hemos venido para ser bendecidos, grandemente bendecidos. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Antes que hubiera luz, antes que hubiera luz, antes del tiempo sí, había un ser en la inmensidad. Su mente eterna allí pensaba en ti y en mí, y en su amor un libro escribió. Fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Fue su amor y soy feliz. No por qué poder hay en mí, sino en ver mi nombre allí, mi nombre allí. Y en ese libro sí, Él pudo ver el fin y ver que yo perdido. Y en ese libro sí, Él pudo ver el fin y ver que yo perdí. Que mi nombre allí. Que mi nombre escribió. Es tu amor y soy feliz. No por qué poder hay en mí, sino en ver mi nombre allí. y no creí y hoy estoy aquí y soy yo quien piensa en ti mi mente piensa solo en su amor el libro que le dio una pena redención es el Espíritu que mora en ti nuestro amor y su gracia y nuestro amor que mi nombre escribió nuestro amor y soy feliz no porque poder hay en ti sin valer mi nombre allí mi nombre allí antes que hubiera luz antes del tiempo así había un ser en la identidad su mente eterna allí pensaba allí en mí y en su amor un libro escribió nuestro amor y su gracia sin nuestro amor que mi nombre escribió que mi nombre escribió y en ese libro sí me pudo ver en ti y ver que yo perdido iba a estar su mente eterna allí leer con él lo que no beso es que mi nombre allí nos dejó su amor y su gracia Soy feliz, no por qué poder hay en mí, sino al ver mi nombre a ti, mi nombre a ti, y hoy estoy aquí. Y soy yo quien piensa en ti, dime que piensas solo en su amor, el libro que dio, una plena redención, ese Espíritu remora en mí. Fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió, fue su amor y soy feliz, no por qué poder hay en mí, sino al ver mi nombre a ti. Mi nombre a ti, fue su amor y su gracia, sí, fue su amor, en mi nombre escribió, fue su amor. Y soy feliz, no por qué poder hay en mí, sino al ver mi nombre a ti, mi nombre a ti. Gloria, gloria a Dios, fue su amor y su gracia, es su amor y su gracia las que nos sostienen a cada uno de nosotros. Y aquí nos tiene el Señor adorando, alabando su precioso nombre, nombre que es por sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación y vida eterna. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa He demandado a Jehová y está a buscar ahí. Una cosa he mandado a Jehová y esta gustaría Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Porque en tu vida hoy de salvación hay en la tierra de los justos Porque en tu vida hoy de salvación hay en la tierra de los justos La diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová sufriré La diestra de Jehová hace valentina, la diestra de Jehová sufriré No moriré sino que viviré y contaré la sombra de Jehová No moriré sino que viviré y contaré la sombra de Jehová Señora, ¿qué diremos? Señora, ¿qué diremos? Tú tienes palabra de vida eterna Señora, ¿qué diremos? Señora, ¿qué diremos? Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos querido y conocido que tú eres perfecto Y nosotros hemos querido y conocido que tú eres perfecto Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré Por qué púpido de salvación hay en la tierra de los adultos Porque el púbilo de salvación hay en la tienda de los juntos La venta de Jehová se progresa, la venta de Jehová sufrir es La venta de Jehová se va de fría, la venta de Jehová sufrir es No moriré, sino que viviré, y contaré la sombra de Jehová No moriré, sino que viviré, y contaré la sombra de Jehová Señora, ¿qué vivimos? Señora, ¿qué vivimos? Tú tienes palabras de vida eterna Señora, ¿qué vivimos? Señora, ¿qué vivimos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros que hemos creído y conocido que tú eres el Señor Y nosotros que hemos creído y conocido que tú eres el Señor Gloria, aleluya, gloria al Dios del cielo, bendito es el Señor Él es el creador de todas las cosas Él nos ha creado, Él nos ha predestinado, Él nos ha salvado Él ha puesto eternidad en nuestras vidas Cómo no estar gozosos y contentos ante la presencia del Dios del cielo Quien dijo que estaría en medio de donde hubieren dos o tres congregados en su nombre Y nosotros lo creemos con todo el corazón, con todo nuestro ser Muchas gracias, Señor amado Muchas gracias, Padre, por su bondad, por su amor, por sus misericordias Que son nuevas cada mañana Su gracia sublime se ha manifestado en nuestras vidas Sus misericordias nos congregan cada día de culto Usted coloca en nuestros corazones el deseo de entrar por esta puerta Para alabarle, para adorarle, para bendecir su precioso nombre Gloria, gloria a Dios para siempre Recibe el Señor nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración Recibe el Señor los diemos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí Y el Señor es quien bendice al dador alegre El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro vecindario Todo lo bendice el Señor Recibimos a cada instante sus bendiciones, sus misericordias Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador Amén, amén, amén Aleluya, tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos recogerán la ofrenda Por todo lugar, por todo lugar, por todo lugar, diremos nosotros a Espíritu Santo Por todo lugar, por todo lugar, por todo lugar, revelándole a la novia, la herida del Señor Y mientras el mundo llega a sufrir Dentro de mi ser, tu Espíritu Santo Dentro de mi ser, se muere con grande poder Dentro de mi ser, revelando de los sueños, la venida del Señor Y mientras el mundo llega a sufrir Por todo lugar, por todo lugar, Jesús es Cristo Santo Por todo lugar, por todo lugar, revelándole a la novia, la herida del Señor Y mientras el mundo llega a sufrir Dentro de mi ser, dentro de mi ser, tu Espíritu Santo Dentro de mi ser, se muere con grande poder Dentro de mi ser, revelándole a los sueños, la venida del Señor Mientras el mundo llega a sufrir Por todo lugar, Jesús es Cristo Santo Por todo lugar, Jesús es Cristo Santo Por todo lugar, se mueve con grande poder Por todo lugar, por todo lugar, revelándole a la novia, la venida del Señor Mientras el mundo llega a sufrir Dentro de mi ser, dentro de mi ser, su Espíritu Santo Dentro de mi ser, se muere con grande poder Dentro de mi ser, dentro de mi ser, revelándole a los sueños, la venida del Señor Mientras el mundo llega a sufrir Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Aleluya El Señor está revelándose en nuestros corazones A cada instante Y vemos como el mundo está llegando a su fin Son alabanzas que cantamos con revelación Con entendimiento Gloria a Dios para siempre Dice la nota Saludo a la novia Saludo a la novia del Señor Saludo a la novia del Señor Doy gracias a mi Dios por cuidar a mi hija en el parto Nació mi nieto hace unas horas, creo que dice Sano y fuerte Agradecida por todo Dios les bendiga Hermana Rebeca Ramírez Le damos gracias al Señor entonces Dios bendiga a nuestra hermana y a su hijita Gloria a Dios Que Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos Quiero dar gracias a Dios Padre por su gran amor Quiero dar gracias porque Él escucha la oración de todos nosotros En la petición que yo pedí todo salió bien Gracias a Dios Y a la vez Llamo A un trabajador de este lugar llamado Llamo a un trabajador de este lugar llamado a un don José Bea En donde tendrá que ir a algún lugar de esta zona Reunión Doy gracias a Dios Padre por ser tan bueno Su hermano que los ama Nelson Vergara Bea El hermano tenía un problema en su trabajo Pidió la oración estos días y Dios le ha resuelto el problema Le damos gracias al Señor por ello Gloria a Dios Bendito es el Señor Hermano le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo El motivo de mi nota es para pedir la oración Ya que me hice unos exámenes y mañana tengo médico Y los resultados para que Dios tome el control y salga todo bien Ya que yo creo con todo mi corazón Que Dios es mi Padre sanador Muchas gracias mis hermanos Hermana Charito Amén Y esas son las notas mis hermanos Y aquí tenemos unos avisos Este domingo Tenemos reunión por la mañana Como de costumbre Y en la tarde a las 5 de la tarde Santa Cena Ese es el aviso Y miércoles primero de enero Por la mañana a las 9 de la mañana Reunión A las 9 de la mañana Día miércoles primero Y eso es Y como habíamos dicho antes Los adolescentes los van a estar esperando A aquellos que no pueden ir y volver a sus casas Ellos van a estar esperándolo ahí en la casa de Benecer Para que ustedes se sirvan algo ¿Está claro? Bien Nos ponemos de pie Damos gracias al Señor Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Estamos agradecidos Es un gran tiempo para nosotros Estar en este lugar Estamos en la presencia del Dios vivo Estamos en la presencia de Jesucristo El mismo ayer, hoy y por todos los siglos El Dios del cielo El que es, el que es El que era, el que es y el que ha de venir El todopoderoso El todosuficiente Señora que hay gratitud Aquí nuestro hermano Nelson da las gracias Porque todo fue resuelto En aquel problema que él tenía Todo salió a su favor Muchas gracias por nuestro hermano Bondadoso Padre Celestial Ya que todo se ha solucionado Gracias Señor amado Y gracias por aquel bebito Que nació sano Señor Y fuerte Gracias Señor Sigue guardando Señor A la madre Al hijo Ese es nuestro deseo Y también rogamos que bendigas A nuestra hermana Charito Ella va por aquel médico Señor Para que la vea Y también por aquellos resultados de exámenes Padre amado Deseamos Que todo esté bien Para la gloria de Jesucristo Que todo esté bien con nuestra hermana Gloria a Dios Ese es nuestro deseo Nosotros levantamos los brazos al cielo Nosotros decimos Señor Que estamos contentos y agradecidos Y que estamos rendidos Ante su presencia gloriosa Creemos que usted está aquí Señor Y creemos que cualquier cosa Puede suceder en nuestras vidas En nuestra alma Creemos que bendiciones del cielo Están cayendo en nosotros En nuestro corazón ahora mismo Que seguirán cayendo Señor Cuando tu palabra esté saliendo de este lugar Señor tu palabra Señor Se abra camino A través de nuestras avenidas Señor que tu palabra Encuentre una tierra aparejada En nuestras vidas Para depositar allí Señor Esta semilla preciosa Para que dé fruto en abundancia En nuestras vidas Ese es nuestro deseo Bendice a tu pueblo Señor Aquellos que en algún lugar Están viendo este culto O que lo verán Señor Señor otro día Tu gracia los alcance a ellos Tu amor Tu misericordia Sea con ellos también Toda bendición Que caiga sobre nosotros Que también caiga sobre sus vidas Señor bendice a tu siervo Nuestro pastor Ayúdalo Padre amado Bendice su vida Bendice su corazón Úsalo grandemente Señor Úsalo grandemente Señor En esta tarde Que sea una tarde preciosa Para él Y para todos nosotros Ese es nuestro deseo Lo rogamos En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén amén Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Vamos a recibir su palabra diciendo Alabaré 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 A Cristo El Rey Alabaré 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 Por la mañana Alabaré Por la noche Alabaré 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 A Cristo El Rey Alabaré Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Alabaré, alabaré, alabaré por la mañana, alabaré por la noche. Alabaré, alabaré, alabaré a Cristo en mí. Alabaré, alabaré, alabaré por la mañana, alabaré por la noche. Alabaré, alabaré, alabaré a Cristo en mí. Amo cantar y alabar su nombre, sigamos su camino. Alabaré, alabaré, alabaré por la mañana, alabaré por la noche. Alabaré, 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 alabaré a Cristo en mí. Alabaré, alabaré, alabaré por la mañana, alabaré por la noche. Alabaré, alabaré, alabaré por la mañana, alabaré por la mañana. Amo cantar y alabaré por la mañana, alabaré por la mañana. Amo cantar y alabaré por la mañana. Amo cantar y alabaré por la mañana. Amo cantar y alabaré por la mañana. Amo. Desde el lugar de Tomé, que ayer la atropelló un vehículo, y fue muy mal, mi hermano. Y también por nuestra hermana, Hugo Linda, que se está recuperando y esperando que Dios haga su gracia. Y también tiene que orar por mí porque en la tarde yo no me di cuenta. A una señora de aquí, dice que la pasé a llevar, pero no sé, lo pasé. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oramos por nuestra hermana Ruth, Señor, porque tu gracia, tu amor y misericordia ha sido grande, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios que supletó a nuestras necesidades. Y tú puedes guiarla y ayudarla, Señor, para que todo dolor, todo machucón, tú lo puedas ir resolviendo, Padre. Así que te la entregamos en tus manos a ella y también a su madre, que también ha estado muy enferma, Señor. Señor, por esos várices estomacales, Señor, várices en sus piernas, várices en su cuerpo, Señor, y que ha estado muy delicada de salud. Pero tu gracia, tu misericordia ha de bajar ahí, Padre. Oramos por nuestra hermana Belinda, Señor, para que tú puedas atraer sanidad a esa parte de sus vértebras. Señor, que eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Tú puedes suplir toda grande necesidad. Y dale paciencia también a mi hermano Jorge para hacer las cosas, Señor. Señor, que tu gracia sea con él, Padre. También te ruego por esta vecina, Señor, que según ella casi la pasé a llevar. Tu gracia sea guiándola, guardándola, para que ella no siga hablando más cosas, Señor. Señor, y en vez de hacer lo mejor, puede salirle peor a ella, Señor. Te ruego que tengas tu misericordia, tu gracia, tu amor y misericordia, sea guiándola y guardándola. Y estamos creyendo, Padre, que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Señor, cada hermano que ha venido esta tarde, Señor, nos sentimos agradecidos, más que agradecidos, porque tú nos has amado, Señor. Y ahora oro, Señor, por la radio, la voz del atardecer, que en estos momentos ya están conectados con nosotros. Y está saliendo para toda la parte de Mendoza, Norte, de San Roque, Maipú, Señor. Oramos por cada creyente, por cada hermano, por cada hermana, por cada ministro, que tú eres escuchando la palabra. Señor, y si hubiera algún enfermo, eres tú el gran sanador. Tú, Señor, no lo dejarás a mitad de camino, tú obrarás en sanidad, Señor. Señor, y te ruego a la vez por esta señal online, que también está saliendo a la radio, Padre, y también hay muchos lugares que lo están escuchando, tu gracia sea con ellos, Señor. Señor, tu misericordia sea grandemente obrando en gracia y en misericordia. Y si hubieran hermanitos, Señor, o hermanitas, Señor, que faltan para que entren en tu reino, llámala, Señor, porque sabemos que no hay ningún hombre que busque a Dios, eres tú buscándolo, Señor. Y tú nos has permitido colocar este programa con mis hermanos ahí, y ellos están trabajando con ellos, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Así que, Señor, nosotros nos sentimos muy agradecidos, nos sentimos muy contentos, Señor. Y aquí también estamos, Señor, dando las gracias, porque estamos creyendo que tú eres nuestro gran sanador. Oramos por nuestro hermano de los Andes, que estuvimos el día viernes con nuestro hermano, nuestro hermano Vadilla y su esposa y mi esposa. Señor, tu gracia sea con ellos, Señor. Tu misericordia les sea ayudando, guardándoles. También el buen propósito que tienen, que están juntando dinero, Padre, para comprarse un terrenito, Señor. Tú bendiga a las hermanas que se están esforzando, que están trabajando. Y también tú bendiga a nuestro hermano Benjamín, que tú le has dado una casa preciosa, Padre. Señor, después de tantos años estar arrendando, Señor, tú le permitiste comprarse ese lugar, que es una maravilla, Padre. Le damos las gracias también por su hijo, que está con ellos viviendo y, Señor, y trabajando, Señor. Señor, tu gracia, tu amor sea guiándolo y guardándolo y seas tú prosperando esa obra ahí en ese pueblo llamado Los Andes, Señor. Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria. Y el día domingo pudimos estar con nuestro hermano de Batuco, Señor, y tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor, poder ver mis hermanos, mis hermanas, perseverando, caminando. Ver los sólidos, Padre, ver los contentos, ver los agradecidos. Señor, oramos por cada uno de ellos y oramos por su hermano Pastor Gabriel y su esposa Ruth, para que seas tú guiándole, seas tú guardándole, Señor, dándole paciencia. Señor, que es lo que más nos falta a nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los hermanos de Los Andes y los hermanos de este lugarcito de Batuco, les mandaron muchos saludos. Amén. Amén. Vamos entonces a leer, creo que es Éxodo, 16. Ando con mi cuerpo mal, malísimo, cortado parece. Así que Dios me ayude. Éxodo 16, 23. Y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, más el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirá que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Amén. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Amén. Oye que el hermano Brankham dice en un mensaje que todo hermano o hermana que no se congrega el séptimo día, que es el día domingo, es un pecado. Amén. Y la casa de Israel lo llamó Maná y era como semilla de culandro blanco y su sabor como de juelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestro descendiente a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés, Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Vamos a leer Juan 6. Juan 6, creo que el verso 31, 30, vamos a leer entonces, Juan 6, verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá que ser jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Porque ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto están creyendo eso? Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este, ha visto al Padre. De cierto, de cierto digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Que pasen a sentárselo en manos para orar. Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Es un privilegio, Señor, que tengamos la facilidad de poder leer tu palabra. Y también, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad, tú nos des el entendimiento, para entender tu palabra. Tú nos des la capacidad, Señor, para entender el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, Señor. Y esa revelación, solamente tú la puedes dar, Señor. Padre, nuestro tiempo contigo no concuerda, Padre, pero el tiempo tuyo concuerda con nosotros. Padre, te pido tu gracia, te pido tu amor y te pido tu misericordia, que sea guiándonos y guardándonos. Que lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos sea ayudando. ¿Cuántos me han venido esta tarde deseando que Dios nos hable? Amén. Si usted ha venido deseando que Dios le hable, mire, aunque yo ande muy mal, ustedes me van a subir. Amén. Pero si no vienen deseando, vamos a estar todos aquí mirándonos la cara el uno al otro. Amén. Así que, si usted entró por aquellas puertas deseando, yo llegué orando, meditando, ya que el miércoles tuvimos una gloriosa reunión en la mañana. Habían bastantes hermanos, yo creo que habrían unos 20 menos 30 que ahora, pero vieron bastante. Estaban estos casi llenos aquí al medio. Lamentablemente yo lo iba a grabar y no apreté el asuntito. No se grabó y el hermano como estaba solo arriba, tampoco lo pudo grabarlo. Y hablamos, mi hermano, de una pregunta que hice yo en este lugar de Batuco, y que fue la pregunta en la cual la gracia del Señor me ayudó. Y basándose bien en esa pregunta, mi hermano, bueno, prediqué dos horas y un poquito más. Amén. Una pregunta bien sencilla y es una pregunta también, pero muy profunda. Amén. Dice el hermano Branham, le hace la pregunta, en el libro de la vía del Cordero, dice, el joven que está sentado allá atrás, grabando ahora, cuando llegué me preguntó, él es uno de mis hermanos, el señor Mercier, él graba los mensajes en los cultos y sus compañeros son Leo y Gene, que están aquí atrás. Cuando entraba esta mañana, Leo me preguntó, hermano Branham, ¿la fe produce amor o el amor produce fe? Es una pregunta que estuvimos desglosándola el miércoles, y de lo que también había predicado el domingo, es una pregunta que necesita mucha atención, mi hermano, y también necesita mucho de Dios, mi hermano, que oremos para que veamos qué es lo que está saliendo desde lo profundo de nuestro corazón. Dice, dice, la pregunta es, ¿la fe produce amor o el amor produce fe? Ahora, ya lo repetí en dos cultos, y aquí hubo un hermano el miércoles que lo repetí, y este va a ser el tercero para uno, pero hay varios que aquí no estuvieron el miércoles, ¿cierto? Ahí, déjate la mano a los que estuvieron el miércoles, hay varios, bueno. Entonces, los hermanos que estuvimos el miércoles, nos damos la repetición, ¿por qué? Amén. Amén. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres. Entonces, la pregunta que hablamos es, y quedamos de hablar hoy día, la diferencia entre los dos creyentes que vienen aquí a la iglesia y están comiendo la palabra de vida eterna, los dos. Porque vida eterna, Dios da sin apariencia de hermanos. Están los dos escuchando la palabra. Pero hay uno que recibe, hay uno que nace, y el otro nunca nace. Amén. Están los dos comiendo el mismo maná. Están los dos comiendo la misma palabra. Ahora, Dios, el Espíritu Santo, no hace excepción de personas. Entonces, cuando aquí, esta expresión de esta pregunta, la fe produce amor, o el amor produce fe, yo le dije, el amor produce fe. Amén. Y no la fe, amor. Amén. Y antes de poder tener fe, uno tiene que amar primero. Amén. En otras palabras, si tú y yo no nacemos en el reino, no puede haber una expresión genuina del amor divino. Amén. Ahora, hay un amor que se manifiesta, un amor carne, un amor atracción, un amor, quizás, podríamos decir, quizás así, mirando la estatura, un amor de afecto. Amén. Pero ese amor no, no es el amor que Dios nos está hablando. Por eso es que el creyente dice, tengo fe, tengo amor, pero son mentales. Amén. Amén. Nunca hay algo genuino. Amén. 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 el creyente nace en el reino, cuando el creyente entrega su corazón, cuando Dios sella ese corazón, el primer fruto de ese corazón nacido en el reino es amor. Y el amor nada lo va a escandalizar. El amor nada lo va a dejar botado. El amor siempre va a seguir adelante. Entonces, hermano Branjan, la fe produce amor o el amor produce fe. Yo le dije, el amor produce fe y no la fe amor. Y antes de poder tener fe, uno tiene que amar primero. Así que si usted dice que tiene fe y no ama a Dios divinamente, su fe es en vano. Amén. Su fe es en vano. Usted tiene que amar a Dios. Y amar a Dios, mi hermano, significa que tiene que sobrepasar todo, hermano. Y amar a Dios significa que tiene que sobrepasar todo margenio. Tiene que sobrepasar toda mala influencia. Todo aquel que habla mal de usted no puede entrar porque ya está el amor divino. Y aunque usted quisiera odiar a esa persona, no va a poder odiarlo porque está el amor de Dios, mi hermano. Ha tomado el amor de Dios, ha tomado el control allá adentro. No es ese amor con el cual podemos amar y luego podemos matar. Amén. Entonces su siervo dice, su fe es en vano. Usted tiene que amar a Dios. En entrar por aquellas puertas, para venir a reunión, usted tiene que amar a Dios. Amén. Amén. Usted no viene porque ama al hermano, no sirve. Aquí sirve porque usted ama a Dios. Amén. Porque cuando entramos por aquellas puertas, venimos deseando que Dios nos hable. Amén. Venimos deseando que Dios nos cambie. Venimos deseando que Dios nos sane. Venimos deseando que Dios nos saque lo que está de mal en nosotros. Ahora usted no viene deseando que cambie al hermano. No, usted viene deseando que me cambie a mí. Si usted recibió el amor de Dios, quiere más amor de Dios. Y el amor de Dios, mi hermano, le va a permitir a usted nunca enojarse. Ni poder, ni dejar de saludar a su contrincante, a su enemigo. El amor de Dios le va a impedir. Porque es superior. Porque ese amor de Dios ya está encrado. Y aunque usted no quiera, Él lo obliga. Por eso es que es importante que Dios venga a su corazón, venga a nuestros corazones y nos selle con el Espíritu Santo. Así habría menos peleas en la iglesia. Pero es imposible que no vengan peleas porque están los dos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan gloria? Espero que esta tarde le den alabanza a Él. Amén. Amén. Usted ha venido aquí para que Dios realmente abra mi corazón. Dios me llene más con su Espíritu Santo. Porque al estar hablando la palabra, en la palabra hay vida eterna. Y usted está recibiendo la palabra. Este aparejado, no esté aparejado, está recibiendo la palabra. Pero en uno habrá un crecimiento, y en otro va un sube y baja. De repente no quiere más congregarse. Porque el hermano lo miró feo. Porque los diáconos no le dieron la oportunidad para cantar. Tengo una familia detenida por eso. ¿Por qué? Porque los diáconos le dieron la cartilla. Son tres máximos, dice el profeta. Ahora que el pastor lo haga a su manera es cosa de él. Pero tenemos un orden profético. Y este orden profético, yo no soy más que el profeta. Entonces él dice, si quieren tener un día de canto, lo dedican para puro canto. Pero cuando es congregacional, cuando es la palabra y tengan dos o tres máximos. Eso no lo dice Jorge Flores, ni Pedro Peralta, ni Benjamín Silva, ni Gabriela. No, eso lo dijo el profeta de la edad, mi hermano. Ahora, cuando nosotros consentimos, amén. Está en el pastor que lo consienta. Pues si lo regimos al orden profético, ya está mal. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Entonces un hermano que no ande bien preparado y le diga al hermano, usted no va a salir, hermano. Entonces se va a enojar. ¿Y por qué se enoja? Porque le falta el amor divino. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Entonces una poquita cosa ya lo sacó fuera del lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. Dios nos mandó un profeta. Oh, qué poco, amén. Amén. Dios nos le mandó un pastor a ustedes primero. Dios le mandó un profeta. Y el profeta viene con una sola misión, mi hermano. El profeta viene para meternos en la palabra. El profeta viene para que amemos la palabra. Él no tiene nada que ver con el pastor, con el predicador, con el evangelista. No, ellos tendrán que sujetarse. Amén. 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 Entonces, cuando vemos, es aquí donde ojalá Dios nos ayude. Si el pastor, el pastor, el pastor y obispo, el pastor y obispo de su alma, de mi alma, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es el Señor Jesucristo. No es Jorge Flores. Amén. Estamos hablando de su alma. Amén. Porque la Biblia dice que toda alma, toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada. Amén. 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 Entonces, estamos en el día, y en esa parte, yo concuerdo con el hermano José, mi hermano, de él colocar pura cinta. No tengo problema con eso. Digo yo, que bien, pero claro, se deja otro punto de lado. Amén. 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 Dios mandó a Moisés, y todo aquel que no obedeció a Moisés, fue cortado, mi hermano. Amén. Amén. Aunque cuando se levantaron estos hombres que Dios había levantado como pastores, y se fueron contra Moisés, mi hermano, Coré, Datán y los otros, y ellos dijeron, ah, acaso todo el pueblo no es santo, acaso solamente por ti puede hablar. Dios tenía una manera de hacerlo. Amén. Amén. Primero era Dios, segundo fue el profeta, y tercero era los que había llamado. Ahora todos esos setenta que llamó para el ministerio, para administrar esos dos millones de gente, ellos tienen que sujetarse plenamente al profeta Moisés. Amén. 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 Y el profeta Moisés tiene que sujetarse plenamente a Dios. Amén. 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 Por eso dijo, él dice, esto es lo que Jehová ha mandado que se haga. Amén. Amén. Y cuando él dice, esto es lo que Jehová ha mandado que se haga, Moisés comenzó a predicarle que Dios quería un tabernáculo. Amén. Amén. Y luego le predicó la palabra, esto es lo que se necesita para hacer un tabernáculo, esto, 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 y dio todo. Amén. Por eso que en Génesis 35, versículo 19, mi hermano, dice que salió todo el pueblo, oyendo el mensaje que Dios le había dado a Moisés. Amén. Amén. Pero luego, el verso 20, 21, dice, y vino todo aquel a quien su corazón estimuló. Amén. Amén. todos fueron estimulados y ahora Moisés tenía esa comisión ahora yo quiero dar la gracia a todos ustedes esta tarde por la ofrenda de terreno que dieron para comprar en San Roque amén quiero decirles que fue buena un millón doscientos así que le damos la gracia le damos la gloria amén así que esa platita toda para mí hermano porque yo ya le he mandado plata para que comparen el terreno y lo alcanzaron a comprarlo porque ya estaba subiendo como a cuatro millones o cinco millones de pesos así que alcanzamos a tomarlo al precio que queríamos que eran tres millones de pesos amén así que el terreno ya fue comprado le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza porque Dios es un Dios que está en todo amén lo más glorioso que yo predicaba en 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 Batuco después que te prediqué vida eterna como recibirla prediqué como desplegarla amén amén hermano y fue maravilloso y recibirla no cuesta nada es desplegarla amén así que Dios no ayuda a nosotros Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos estamos aquí creyendo que para Dios no hay nada imposible ahora Dios sabía mi hermano Dios sabía en el tiempo que Dios tendría que haberme enviado a San Roque para colocar ahí una radio y luego comprarle un terreno a los hermanos ahí mi hermano para que edifiquen una iglesia Dios lo sabe mejor que nadie y ustedes son participantes de ellos bueno están contentos no están contentos mi hermano no están contentos de que puedan servir a otros no están contentos de cuando compramos hornos mi hermano no teníamos ni un centavo en ese tiempo nos costaba tres millones el terreno y aquí la iglesia hizo dos millones y tanto hermano la ofrenda que nuestra vida la habíamos hecho y todavía no se hace amén pero mi hermano allá atrás un ancianito había muerto mi hermano y a otro hermano le dejó plata destinada para que cuando yo pidiera plata para comprar terreno para iglesia la entregara ahora que usted está haciendo el futuro por lo demás mi hermano o está mirando solamente a sí mismo ya voy a aplicar el domingo amén Dios no ayude Dios el mismo de ayer hoy por los siglos la palabra de Dios mi hermano la palabra es correcta Dios levantó a Moisés Dios le habló a Moisés Dios llamó al pueblo le soltó al pueblo lo quería pero pero encontramos que todo el pueblo no fue estimulado dice que Dios le dio sabiduría a los hombres le dio sabiduría a las mujeres para hilar pelo de cabra esto y esto y esto y traerlo todo al alfolí y trajeron tanto mi hermano que Dios ocupó a Oliab y a Bésaleel y le dio doce talentos a cada uno mi hermano y fuera de eso le dio capacidad para enseñarle a otro y en esos 36 me gusta la expresión de esos 36 que ellos los maestros todos llegaron donde Bésaleel y a Oliab le dijeron ya tenemos demasiado es demasiado la ofrenda que nos llega del pueblo día a día trayéndonos amén es como mi hermano Aguatencio anoche fue a jame tres panes dos sándwiches parece que fuera de esto de de arepa y cinco arepas mi hermano y una yuya ayucaca cuánto es ayaca amén amén y me quieren que todos los hermanos fueran todos los días que me comía tenía que decir no me salgas más por mano antes que estoy gordo amén pero ya todos los días estaban llegando ofrendas estaban llegando esto 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 mi hermano y dice que llamaron a Moisés y le hablaron y ahora le fue prohibido al pueblo ofrenda ofrenda voluntaria porque aquí no estamos hablando que le dijeron ya ya hermano Daniel ¿cómo puedo te voy a colocar? hermano Eduardo Ramón perdón hermano Ramón hermano Maureira ¿con cuánto? no es ofrenda voluntaria quizás mi hermano Daniel se puede colocar con un peso quizás mi hermano con diez pesos quizás el hermano con cinco pesos el otro puede colocar diez pesos veinte pesos cincuenta pesos mil pesos cincuenta mil pesos no tiene límite la ofrenda voluntaria no tiene límite el hermano puede dar mil pesos puede dar diez mil pesos puede dar cincuenta mil pesos puede dar un billón de pesos no tiene límite amén todo el pueblo que trajera ofrenda voluntaria oh mi hermano dice que sobreabundó mi hermano oh que Dios nos ayude a nosotros quizás nosotros a veces vivimos apretados mi hermano vivimos estrechos porque siempre estamos mirando a los demás y nos miramos a Dios mi hermano Dios que Dios nos da mi hermano amén el dijo señor si no si ustedes ofrendaran y ustedes hicieran esto esto yo no acaso yo no voy a abrir la ventana en los cielos hasta que sobreabunda y porque no sobreabunda en mi hogar en tu hogar todavía es porque tenemos una mente raquítica una mente carnal tenemos una fe mental Dios tiene que delamar amor divino ahora yo no estoy predicando prosperidad mi hermano estoy predicando lo que la Biblia dice si no abriré la ventana de los cielos y voy a derramar hasta que sobreabunde es promesa no mía es promesa de altísimo es como el señor si ustedes están creyendo en mi palabra y la están recibiendo ustedes tienen vida eterna pero también lo dio una promesa mejor yo a ustedes lo voy a resucitar no lo voy a dejar solamente que decían vida eterna lo voy a resucitarlo hay promesa y Dios cumple sus promesas por eso es y muchos quizás aquí no entiendan no vean la escritura la escritura dice que Salomón él no era rico no era millonario Salomón pidió discernimiento para guiar al pueblo y Dios le dio dinero no que Salomón lo haya pedido oh mi hermano oh Dios nos ayuda a nosotros pero a veces tenemos una mente tan estrecha lo dice lo dice el Salmo 1 amén que todo lo que tú plantares con tus manos prosperarás y por qué no prosperas por qué no prospera tu trabajo por qué no prospera tu economía si si trabajo vivo trabajando y vivo y nada me prospera veo que todo se me consume será que habrá mucha fe mental o Dios tiene que dramar amor genuino como decía yo el domingo quizá el Señor te ha mostrado que a un hermano tú le des una plata y te hace el tonto te ha mostrado que le des algo y te hace el tonto y crees que Dios te bendiga pero cuando Dios te muestra dale ese hermano y tú no le das ah el diablo que está tú crees que el diablo te está hablando a veces nosotros somos los que privamos la bendición de Dios mi hermano lo creen o no lo creen nosotros privamos la bendición de Dios yo les puedo decir a ustedes esta tarde Dios no necesita plata pero le quiero decirle construí un templo mi hermano sin plata solamente orando y Dios derramando todo un templo de cerca de 200 personas que fue palmilla lo vi con mis propios ojos con mis propios ojos orando Dios me mostraba donde fuera a buscar arena donde fuera barrer para hacer ripio donde estaban estos materiales he construido con los hermanos con hermanos desde tiempo estaba ayudándome el hermano Damián el hermano este chiquitito Linay Alejandro Vilche y otro hermano más estamos todos ahí esperando ya hermanos tomen tarro tomen escoba la caratilla nos vamos a Pedro Fontoba y a que a barrer por mano Dios me había mostrado que ahí había ripio en las cunetas y empezamos a barrer y juntamos ripio juntamos arena para hacer lo que necesitamos Dios siempre va a dar de la nada dirá usted hermano Flores me está hablando no está predicando de plata porque necesito plata no necesito plata porque Dios me ha recompensado más de lo que merezco mi hermano pero Dios no quiere que tú seas raquítico Dios quiere sacar tu fe mental y que tengas fe divina amén lo creemos ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto pueden ver que el Dios real ha nacido en su corazón? que no son creyentes de pantalla no son creyentes que están mirando al otro y al otro son creyentes que están creyendo creyendo y a veces Dios no nos bendice más porque nosotros privamos la bendición de Dios amén nosotros somos los apretados nosotros somos ah dice que vamos a llevar plata para ser más rico el hermano Flores a mí no me nace rico mi hermano amén pero si que te voy a decir tú vas a ser más pobre te lo garantizo esta tarde porque tú eres el apretado amén 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 examinémonos ¿cree usted que Dios nos puede ayudarnos le vuelvo a leer quizás voy a estar la pura pregunta mi hermano porque ya el tiempo se va pues yo creo que vamos a continuar el domingo hermano Branham la fe produce amor o el amor produce fe yo le dije el amor produce fe y no la fe amor y antes de poder tener fe uno tiene que amar primero y no estamos hablando de este amor filio no amor filio estamos hablando del amor ágape amor divino mire usted lo que dice el amor divino creo que es primero de corintios 13 hace años que no toco esa escritura creo que primero de corintios 13 ay ay está por mi hermano sí primero de corintios 13 ¿tienen toda su biblia? sí ¿cuánto dicen amén ¿qué dice la palabra de Dios mi hermano? si yo hablo es lenguas humanas y angélicas y no tengo amor ¿ve? vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe o sea palabra al viento esta persona habla tanto pero de lo que habla no tiene nada que lo respalde amén pero le gusta hablarle a otro le gusta hablarle a su esposa le gusta hablarle a su vecino pero no tiene nada de respaldo porque cuando se enoja hay un dicho bautista sapo y culero están de la agua los maldice mi hermano los manda a la quinta para ir al infierno y dice que tiene amor ay señor mi amén que nos podamos identificar esta tarde aquí usted no tiene que identificarse conmigo tiene que identificarse con la palabra amor divino produce fe divina pero amor carnal produce fe mental si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a hacer como metal que resuena ¿ve? ¿cuánto conoce la abeja cuando sale el pañal de abeja y me van a con su reina y entonces usted lo primero que agarra un fierro para que separen para que sienten el ruido y ahí la reina ubica un arbolito o algo y se para y empieza todo el pañal a juntarse ah entonces ya tengo una familia para ir a sacarla pero aquí dice que es como metal que resuena ese metal que suena un timbre en una persona y no tiene vida no sirve de nada no trae a nadie no conquista a nadie su fruto hacia Dios no hay fruto porque la Biblia dice que no como dice no me escogiste vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros para que vayáis para que vayáis y llevéis fruto y que dice y vuestro fruto permanezca entonces si usted le habla a una persona y le habla le habla le habla y no hay ni un fruto es metal que resuena porque tiene que haber amor divino dice el hermano le he hablado a mi patrón le he hablado aquí le he hablado y no pasa nada mejor que no hablen más quédate callado quizás dice la escritura que las mujeres que sin hablar sin abrir su boca sin decir nada por la por la no como decir por la por quedarse callada y no decir ni una cosa por la conducta ganaban vecinos porque no era igual que cualquier esposa uno le dice una palabra y antes que termine la palabra ya le tienen veinte no esa clase de mujer esa mujer que calla que cierra su boca que cierra su boca amén amén cuándo dicen amén dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios toda ciencia y él tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes pero dice pero no tengo amor amén amén que dice repítalo de nuevo nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor que dice de nada me sirve este creyente tiene que haber nacido en el reino el amor es sufrido ¿cuánto dicen amén? el amor el amor es sufrido ese creyente con amor sufre cuando ve que su hermano no ha nacido en el reino el amor el amor es sufrido sufre cuando ese creyente mal interpreta el amor de ese creyente que no uno sufre cuando ve que ese creyente se enoja el amor es sufrido sufre sufre por esa persona que está hablando mal el amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia ¿cuánto dicen amén? el amor no es castancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita amén dígame fuerte saquela no se irrita no guarda rincón no se goza de la injusticia más se goza de la verdad amén el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ese creyente que no lo somos no soporta nada porque no que clase de cristianismo estamos recibiendo el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán se cerrarán la lengua y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos pero más cuando venga lo perfecto entonces lo que lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero más cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza el amor y estos tres pero el mayor de ellos es el amor por eso dijo William Branham allá nada entra si no es con amor entonces voy a estar terminando le voy a leer de nuevo la pregunta y nos examinemos hay amor de Dios está fluyendo el amor de Dios hacia otros o solamente el amor está hacia mi o hacia puro mi hogar y hacia lo demás hermano Branham la fe produce amor o el amor produce fe mensaje al libro de la vida del cordero del año cincuenta y seis de cero seis cero seis cero tres ve el amor produce fe y no la fe amor antes de poder tener fe uno tiene que amar primero así que si usted dice que tiene fe y no ama a Dios divinamente su fe es en vano usted tiene que amar a Dios por eso por eso usted puede unirse a todas las iglesias del país y hacer lo que quiera hacer todas las confesiones que desee pero si en su corazón no hay ese amor genuino nacido de nuevo y del Espíritu Santo hacia Dios su fe es en vano no importa cuánto usted confiese que cree en Dios eso no tiene nada que ver con esto eso tiene que nacer en el corazón humano entonces usted tiene vida eterna y no puede separarse de Dios no importa cuánta iglesia vaya usted confesando retirándose que esa iglesia no me gusta que el pastor no me gusta que los diálogos no importa si no hay amor genuino nada lo cambiará amén lo único que los puede cambiar para que haya una fe genuina tiene que haber primero amor genuino amor verdadero amor de Cristo amor que haya tomado el control de nuestro corazón como se puede hacer puede Dios cometer errores siendo infinito y conociendo desde el principio hasta el fin le daría él el Espíritu Santo a un hombre y le prometería vida eterna para luego quitársela eso lo haría a él finito como usted y yo sujeto a errores pero gracias a Dios nuestro Padre celestial no comete errores él no puede cometer errores y es infinito desde el principio y lo será hasta el fin no puede cometer errores porque es perfecto un aplauso a él mi hermano amén gloria está contento por eso nosotros cometemos errores fallamos porque somos carne y somos vida de Dios mi hermano amén pero fíjese el nombre del cristiano no fue puesto en el libro de la vida del cordero cuando pasó al altar la Biblia dice que su nombre ay 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 aquí aquí estuve un buen rato el miércoles que su nombre estaba escrito en el libro de la vida del cordero desde la fundación del mundo amén porque dice la escritura ninguno ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere en otras palabras ninguno puede venir a Cristo si su nombre no estuvo allá si Dios está aquí porque su nombre estuvo allá amén 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 entonces el creyente despierta entiende y dice señor tú me llamaste tú me escogiste veo mi nombre pero veo que tú ya no está tu vida en mí tú tendrás que darme lo que necesito yo lo creo me siento bien pero veo que tú ya está bien tiene usted derecho como dice hermano branja en un mensaje probando su palabra usted tiene derecho a probar usted no va a fallar señor tú me trajiste tú me escogiste estaba muerto en delito y me diste vida pero yo veo que mira señor de repente se me sube la leche la sangre te pongo rojo y disparo señor yo no quiero ser así señor de repente me dan ganas de pegarle a mi vieja amén ¿cree usted que lo puede hacer Dios es Dios Dios es Dios porque puede que usted no le pegue a su esposa pero tenga el deseo siempre de pegarle está el pensamiento y dice hermano branja en un folleto si ese pensamiento persiste confiésele hasta aquí mi hermana no la había visto amén Dios es Dios y aun nuestros pensamientos tienen que madurar amén mi esposa me dice Jorge me ama si vieja te he amado toda la vida pero que si estoy amando yo a otra por fuera tendría que decir mira vieja yo soy una hipócrita contigo quizás tengo 51 años que te conozco de diciembre ya este diciembre ¿cierto? 51 años pero tengo que decirte la verdad quiero matarte entonces eso se arraiga y cuando usted ve que está arraigado algo mejor sáquelo Dios no ayude porque ninguno puede venir a mí oh mi hermano si el padre que me envió no lo trajere mire que promesa y yo lo resucitaré en el día postrero y le daré vida eterna si el rapto no sucediera hoy día o mañana y alguno de nosotros muriera vida eterna va caminando con nosotros amén nada nos va a detener lo amén amén Juan 6 44 ¿a qué le tenemos miedo? escúcheme mi hermano que está cansado dice la Biblia que Jesús fue el cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo como arde eso en su corazón y como le da esperanza cuando usted ve proverbios 8 30 creo que es con él estaba yo con él estaba yo ordenándolo todo yo no recuerdo que estuve allá pero fui predestinado pero antes que este mundo fuese mundo estuve con él ordenándolo todo vio cuando creó volcanes me maravillé mi hermano ver el fuego el fuego lo más lindo mirarlo los colores como se yo me deistaba en la noche en los campos cuando hacía fogatita ahí solo mirando el fuego como van saliendo distintas llamas manifestándose y saliendo imagínense ver un 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 volcán mi hermano ese era hermosísimo pero con él estaba yo ordenándolo todo lo cree cree usted que estuve con él que usted estuvo con Dios allá en el principio antes que este mundo fuese mundo antes que todo fuera escrito usted estaba con él allá si la vida es que somos los pensamientos eternos entonces ¿a quién le tiene miedo? escuche mi hermano que está cansado dice la Biblia que Jesús fue el Cordero de Dios inmolado ante la fundación del mundo como arde eso en su corazón y como le da esperanza allá ante la fundación del mundo cuando Satanás permitió aquello Dios siendo infinito miró a través de la cortina el tiempo y vio el fin eso es conocimiento anticipado si él no conoce todas las cosas usted ha limitado a Dios y lo ha hecho finito como usted y yo pero Dios no está limitado en su poder el conocimiento y todo lo demás él es omnipotente él siempre está presente entonces ¿cree usted que hay poder? el poder de Dios está aquí pero no para que lo cantemos sino que ojalá que esté en nuestro cuerpo podemos cantar ese corito hay poder sin igual poder amén hay poder suficiente que Dios le ha dado al creyente para que pueda vencer poder suficiente mi hermano para que pueda vencer el margenio para que pueda vencer toda esta vida sucia cochina sacar los miedos mi hermano eso lo da el poder de Dios mi hermano gloria amén amén gracias Padre hay poder el poder sigo al poder en Jesús que murió hay poder sigo al poder en la sangre que murió hay salud salud sigo al salud en Jesús que murió que murió hay salud sin igual en la sangre que murió hay poder sin igual poder en Jesús que murió hay poder sin igual poder en la sangre que murió hay salud sin igual sin igual sin igual en Jesús que murió hay salud sin igual sin igual en la sangre que murió yo me gozo en la gloria yo me gozo en la gloria yo me gozo en el dolor aunque satanás no quiera yo me gozo en la luz yo me gozo en la gloria yo me gozo en el dolor aunque satanás no quiera yo me gozo 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 porque Cristo con piedad, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque el sábado romperá. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo en nuestro la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo en nuestro la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque el sábado rompiera. Gozo me da, gozo me da, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque el sábado rompiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo en nuestro la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo en nuestro la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo en nuestro la libertad. Gozo me da, yo canto porque Cristo en nuestro la libertad. Estás siempre gozoso, morar sin cesar. Estás siempre gozoso, morar sin cesar. Las gracias en todos, la fiesta en la voluntad. De Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Estás siempre gozoso, morar sin cesar. Estás siempre gozoso, morar sin cesar. Las gracias en todos, la fiesta en la voluntad. De Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén. Saludos a su hermano y a su hermana, mi hermano. Amén. Luego oramos para retirarnos. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias. Que tu palabra de vida eterna, la podamos reflejarla a través de nuestras vidas. Señor, te amamos, te bendecimos. Reconocemos, Señor. Y nos identificamos, Señor, como creyentes del último día. Como creyentes. Señor, viniendo en la mano. Porque en tu mano estaban estos siete mensajeros. Y cada mensajero vino con un grupo de creyentes. Te damos gracias porque hemos recibido a este profeta. Y te damos las gracias porque creemos que tú enviaste a un profeta. Tú enviaste a un profeta para aparejar tu primera venida. Tú enviaste a Juan el Bautista. Pero creemos que ahora para tu segunda venida, también enviaría nuevamente el Espíritu de Elías, Señor. Como lo va a manifestar también el Espíritu de Elías para Israel. Cuando comience esos tres años y medio. Señor, te damos las gracias porque tu pueblo, llamado creyentes, Señor, a veces hemos entrado en el miedo, Padre. Nuestras vidas han decaído y el enemigo ha usurpado un lugar que no le corresponde. Porque tu palabra vino para darnos fuerza. Vino para que lo miráramos a ti, Señor. Que nuestra escogencia no fue nuestra, sino que esta escogencia fue tuya, Señor. Y estamos aquí, Señor, para servirte. Estamos aquí para amarte. Estamos aquí para mostrar tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, te damos las gracias, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza. Cada hermano, cada hermana te da las gracias, te da la alabanza en esta hora, Padre. Por estar saliendo directamente por una radio ahí, Señor. Te doy las gracias, Señor. Señor, también por esta radio Crecer, de este lugar de Río Negro, que estos días me hicieron hablar algo, Señor. Te amamos y te bendecimos. Tu Espíritu Santo sea bajando. Señor, le damos las gracias. Gracias a estas tres radios que tenemos aquí en el país, Señor. Señor, más esta radio en la isla de Pascua. Señor, estoy bajando, guiándola, guardándola. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada una de ellas. En esta radio ahí en San Roque, sea ayudando a nuestro hermano Pastor Braulio. Braulio Cortés, Señor, y a nuestro hermano que está a cargo, nuestro hermano Juan. Señor, sea tu Espíritu Santo guiándole, guardándole. Dale gracia, dale sabiduría, Padre. Dale entendimiento, Señor. Padre, que dales tú la paciencia que tú le has dado y le has puesto en su corazón de tener la radio de las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Tu gracia, tu Espíritu Santo sea guiándolo, porque están colocando mensajes de tus siervos de esta edad, mensajes también de algunos predicadores. Te amamos y te bendecimos. Permite que todo el pueblo que está alrededor, Señor, quizás de 30 kilómetros, y luego todo el pueblo que está alrededor del mundo, radio online, escuchándolo y viéndolo, te ruego, Señor, que seas tú guiándole. Y si algún hermanito estuviera por ahí despechado, si algún hermanito por ahí estuviera apenado, Señor, llévalo tú a la radio, Padre. Así como un día tú llevaste a mi hermano, a mi hermano pastor de Uruguay, y lo llevaste a la radio, o sea, lo llevaste a YouTube, Señor, para que viera nuestros programas, y luego él se convirtió a tu palabra, Señor, y es un creyente de tu palabra. Señor, tenemos cuántos hermanos alrededor del mundo. Tenemos a nuestro hermano Marcio da Gama, Padre, que él dejó su obra acá en Manao, su obra misionera, y se movió hacia ese lugar de Portugal, y a este lugarcito de Madrid, a predicar tu palabra. Y, Señor, me han mandado fotos donde ya creyentes están recibiendo tu palabra. Señor, Portugal es un pueblo netamente católico, Señor, pero, Señor, tu simiente predestinada por ahí está escondida, Padre. Tú lo despertarás, Señor, porque tú eres un Dios real, un Dios verdadero. Tú eres un Dios sobreme, Padre. Te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, Padre. Oh, Señor, ven tú a la escena, Padre. Como mi hermano James también me hablaba, Señor, me decía que ahí en Colombia, un grupito que no tenía esta literatura, Señor, tomando esta literatura, estaba tan contento, me mostraron los folletos, Señor, me mostraron la palabra que llegó a su lugar, Padre. Oh, te doy gracias, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, porque tú eres un Dios real y verdadero. Señor, ayuda a ese hermano, ese hermano joven que anda en la selva ahora de la iglesia de nuestro hermano James, Señor, llevando tu palabra. Y me decía, y estos 80 kilos que me han llegado, me serán de una gran bendición a futuro. Te amamos, Señor, te bendecimos y vemos que tu palabra sigue creciendo, tu palabra sigue desarrollándose. Te amamos y te rogamos, Señor, por tu Espíritu Santo, que ayude a los hermanos que están a través del mundo. Ayuda, Señor, a nuestro hermano Patricio Menese, que está yendo ahí a la selva, Señor, del Perú. Y yo le puedo mandarle para 10, para 10, 10 pastores de esos lugares literatura para que les lleve literatura y cinta. Le damos gracias que tu palabra sea bien canalizada. Tu amor y tu gracia sea guiándole y guardándole. Señor, y te doy gracias, Señor. Te doy la honra y la gloria porque aquí tú me has dado hermanos, Señor. Hermanos que no miran lo que tienen, sino que miran lo que tú estás haciendo. Te doy las gracias porque somos un pueblo anonimato, Señor, en estas cosas, pero estamos creyendo, Señor, que tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Permite que cada hermano, cada hermana, Señor, de su dignito quizás traerá mil pesos, quinientos pesos o cien pesos, Señor, o diez mil pesos. Señor, tú lo multiplicarás, Señor, porque sabemos que todo está siendo colocado en el campo. Oh, alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos. Señor, uno se siente lleno de saber que ha dado en el blanco y otros se están beneficiando. Oh, te damos gracia, te damos la honra, te damos la gloria. Ayuda a mi hermano, nuestro Miguel Ángel Wichi. Ayúdalo, Señor, ahí en la pampa con el trabajo que está haciendo con los jóvenes, el trabajo que está haciendo, llevarlos a predicar a las plazas, Señor, llevarlo sacando literatura, Señor. Oh, eres tú un Dios grande y maravilloso. Señor, me gustó también ver un grupo de jóvenes en el hospital de aquí, de la congregación de nuestro hermano Pedalta, verlos alabando y glorificando y aquellos enfermos y doctores, Señor, sintiéndose tan contentos. Damos gracia porque lo menos que podemos hacer es darte gracia. Es alabar tu nombre, Señor. Como pueden decirle nuestro hermano Abel que no solamente sea este 2020, que sea el 2021, 22, 23. Señor, te damos las gracias que hermanos jóvenes pueden llevar canto de consagración, de descanso para esas vidas. Oh, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Padre. Yo canté en hospitales, Señor, canté en psiquiátrico, Señor, y vi a la gente, yo no sé qué es lo que sucedía en esos tiempos, pero vi a la gente como a uno lo abrazaba, como a uno le querían darle cosas, Señor, y eran enfermos mentales, Señor, y se sentían tan contentos por esas alabanzas. Señor, tú me permitiste ir a varios de ellos, Señor. Te damos gracias, porque siempre vemos un pueblo necesitado. Y cuando vi a estos jóvenes, Señor, de acá, de la iglesia de Mapugüe, Señor, me sentí contento, Señor. Me sentí como aquel día, Señor, como en el año 68, 69, cuando andaba a los hospitales y andaba a lugares predicando, Señor, te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Así que, Señor, muy agradecido, te rogamos, si algún hermano o hermana que nos están escuchando alrededor del mundo estuviera enfermo, Señor, hermano, hermana, coloca tu mano donde tienes el dolor y con la otra y con la otra levántala, levántala, Y si aquí algún hermano aquí en la iglesia estuviera enfermo, coloca tu mano donde está el dolor y con la otra levántala, Dios. Vamos a orar el que conoce todas las cosas. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos. Tú eres nuestro gran sanador, tú eres nuestro gran libertador, tú no nos dejarás a media, Señor. Así que te ruego por toda la audiencia, por todos los hermanos que estamos aquí, oramos en fe creyendo, Señor, todo demonio lo rependemos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo demonio que es un espíritu atormentadores lo rependemos, Señor, porque tu palabra dice, pondrá las manos a los enfermos y ellos sanarán. Aquí muchos no los vemos, pero por fe estamos colocando sus manos. Ellos tienen sus manos puestas y la otra levantada creyendo que para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para ti todo es posible. Gracias, crea tu sanidad, Padre. Trae sanidad, Señor, trae sanidad mental, sanidad corporal y sanidad del alma porque venimos bajo el nombre que es sobre todo nombre, bajo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dele gracia, dele la gloria, la honra, amén, amén. Lo iremos cantando. lo imposible para Dios. Ay, no lo hagas, mi Dios tiene todo el poder He dicho todo lo que existe, el cielo, tierra y mar Y Dios tiene todo el poder Imposible para Dios no hay, no lo hagas Dios tiene todo el poder He dicho todo lo que existe, el cielo, tierra y mar Y Dios tiene todo el poder Imposible para Dios no lo hay, no lo hagas Mi Dios tiene todo el poder Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar Mi Dios tiene todo el poder Imposible para Dios no lo hagas, no lo hagas Mi Dios tiene todo el poder Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar Mi Dios tiene todo el poder 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 Mi Dios tiene todo el poder